Presentamos los éxitos rellenos de Bagley Unas galletitas para divertirse a lo grande Merengadas aptas para niños de 0 a 80 años Eran ricas, eran famosas y estaban unidas por un mismo relleno Eran mellizas Aquel no iba a ser un encuentro más Aquel iba a ser un encuentro con Rumba Soñaban, eran felices Vivían el uno para el otro Ellos sentían amor Merengadas, mellizas, Rumba y amor Sensacional éxito